Muy buenas a todos. Hoy les traigo una noticia que les va a volar la cabeza. Y es que, después de muchos meses a la espera de un anuncio oficial sobre Volumen 14, hoy, 11 de octubre, al fin hay fecha de lanzamiento. Sí, como escucharon, Overlord Volumen 14 se estrenará el 12 de marzo del 2020 y se llamará La Bruja de la Tierra Maldita, o algo así. El título lo voy a ir corrigiendo conforme pasa el tiempo. Este anuncio salió en la página oficial de Kadokawa hoy mismo y la verdad es que se anda publicitando una figura que es la figura que va a venir con el volumen de forma especial, ¿no? La voy a poner en pantalla conforme vaya hablando. Cabe aclarar que van a salir dos versiones del Volumen 14, una que es la normal, que va a estar alrededor de los 11-12 dólares, y la versión especial que va a venir con la figura de Ainz limitada, que va a estar alrededor de los 50 dólares. Algo que pudimos confirmar también es que el calendario de Maruyama también tiene 12 meses como el nuestro, que, aunque no lo crean, es muy importante para todos los lectores. Y bueno gente, una noticia cortita pero importante para todos. Ahora, antes de terminar el video, les dejo una pequeña sinopsis del Volumen 14. Un carro mágico fue atacado por la nobleza del reino. Nazarick declaró la guerra al reino. Incluso si era un complot, decidió que el reino había elegido luchar contra el reino hechicero. En un área remota del reino, aún confundidos por la masacre en las planicies de Katze, el príncipe Xanak, Blue Rose y Brain se ponen de pie con el conocimiento de los remansos. La cruel estrategia de exterminio de Nazarick ha comenzado. La verdad que la sinopsis me parece algo rara, pero veamos que sale de este volumen. Seguramente me toque analizarlo en algún directo en los próximos días. Así que nada, como noticia rápida, espero que les haya gustado. Y ya saben, si fue así, pueden dejarnos un like y compartirlo para que más gente lo vea. Me despido, hasta la próxima.